¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Ey, loco! ¡Ey, ey! ¡Mi billete, loco! ¡Mi billete! ¡Manteca de caimán! ¿Y usted qué hace con manteca de caimán? ¿Eso para qué? Para buscarse a la persona que me dan carne, yo voy a caminar. Vale, mija, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Cómo va mi llave? ¡Ay, papi chulo, mira! De papaya. ¡No vale! ¡Ese billete se me cayó de mí! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Se me cayó! ¡No, no, 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 ¡no, no! ¡Que estateando ni que caiga! ¡Ya te dije que es mío! ¡Se me cayó! ¡Está mi billete, loco! ¡No, es mío! ¡Que te vas a hacer loco con el billete! ¡No! ¡Yo estaba aquí escribiendo a la novia y en el momento me traí, se me cayó! ¡Táme mi billete, loco! ¡Es mío! ¡Está mi billete, loco! ¡No! ¡Me mí billete, loco! ¡Ese billete es mío! ¡Ese billete es mío! ¡Ese billete es mío! ¡Yo la venía caminando! yo le estaba escribiendo a mi novia y se me cayó hagamos una vaina es tuyo es mío como se dio que este vídeo es tuyo porque yo lo tenía aquí si el billete estudiante tiene que saber la serie que es difícil para pusiste ese billete tiene la serie es doble quince treinta cuarenta diez doble quince treinta cuarenta diez esa mujer está escribiendo papá diez barritas diez barritas me acabo de encontrar que billete tuyo ni que nadie hermano yo estaba aquí al costo yo venia caminando y el billete venia ahí de pronto se lo llevó la brisa yo saque la cartera ahí te cortaba yo saque la cartera ahí te cortaba yo estaba sacando que estaba sacando una carne que me mandaron a comprar una carne con diez mil pesos con 10 mil pesos con un embutero a ver si este billete estudio cuál es la serie el 12 32 41 12 32 41 noventa y uno sesenta y cinco termina la serie uy papá mira me encontré un billete vale 10 barras pero este billete no es suyo en serio no es suyo porque yo estaba aquí me lo encontré aquí esto no es suyo pero que usted no tiene ni siquiera 10 barras este billete no es suyo seguro a compa yo no le creo pero si yo venía caminando y el billete estaba aquí yo para lo agarre pero como la brisa va a echar un billete ahí eso no pasa como va a volar la brisa está ahí seguro que este billete no es suyo yo no le creo compa ese billete suyo ese billete estaba ahí seguro que no es suyo oye esa botellita de que de que manteca de caimán y usted que hace con manteca de caimán eso para que caminar usted no podía caminar en esta compa y yo te iba a hacer una broma con el billete de 10 y ahora tú sabes que te lo voy a regalar compadre para ti todo bien me vale la buena a ti mi hermano que eres bien honesto todo bien me cayó la boca en mi hermano